Aleluya desde ahí, desde ahí en este Momento levanta tu mano, levanta tu mano Deja que el Espíritu Santo en este Momento baje de su trono no sé si lo Puedes sentir pero en este momento yo Siento el Espíritu que está aquí Oh Señor háblanos Padre en esta hermosa Tarde Señor, Señor es más de ti menos de Nosotros Padre Señor tú estás en este Momento sobregirando en esta iglesia Padre háblanos Señor, háblanos Papá Llegamos Señor con unas expectativas en Este momento Padre yo sé que tu Espíritu Está aquí Señor dice el Padre no te Preocupéis no tengas ansiedad de nada Dice la Escritura y hay que orar en todo Gracias Padre, gracias Señor hay Personas que han llegado aquí en esta Semana han tenido malas noticias de un Doctor un reporte hay personas que a lo Mejor han tenido el miedo de temor de Ansiedad algo han venido en sus vidas Pero hay buenas noticias dice el Espíritu Y yo vengo aquí solamente lo único que Tú tienes que decir yo descanso su Presencia diga conmigo yo descanso su Presencia yo descanso su presencia el Espíritu se derrama sobre ti en este Momento yo sé que Dios está trabajando En cada uno de ustedes en este momento Si hay un matrimonio que está Quebrantado ahorita en el Espíritu Santo Va a comenzar a unirlos más que nunca Más que nunca más que nunca espíritu de División te descarto en el nombre Poderoso Cristo te reconozco que quieres Venir a destruir un matrimonio pero hay Un matrimonio poderoso en este momento Que puede venir sólo un Dios que puede Unir sólo un Dios que puede rescatar Sólo un Dios que puede vivir sólo un Dios que puede darlo todo ese Dios es Allá de hoy y para siempre es el Espíritu Que sobrevive en sobre ustedes en la vida De ustedes Oh Padre gracias Señor oh gracias Padre oh Señor miro en este momento con Tu mano derecha poderosa y victoriosa Padre tú eres un Dios digno Padre digno De todo Señor como dice la adoración eres Digno de toda la alabanza eres digno de Todo Padre eres digno de nuestras vidas Eres digno de nuestra salvación eres Digno de nuestra restauración eres digno De nuestra reconciliación eres tú el Padre Deyer hoy y para siempre Padre oh Señor Padre en este momento Señor comienza a Levantar un ejército hay un ejército aquí Que tiene hambre de ti hay un ejército de Que necesita más de ti hay un ejército de Ti en este momento dice Dios si fuiste Débil hoy tú serés fuerte en su presencia Dice la Biblia en José sé fuerte y valiente A dónde están mis valientes guerreros de Cristo A dónde están mis valientes guerreros de Cristo Dice Dios yo estoy un espíritu de valencia No un espíritu de timidad es un espíritu para Darte la fuerza es un espíritu para darte Fuerza darte valentía no más dolor dice el Padre No más dolor no más dolor no más sufrimiento Dice Dios hoy yo te puedo leer tu pensamiento Yo puedo leer tu corazón yo soy el Dios que te Vengo a llenar si ese vaso que estaba vacío Yo soy el Dios que puede rebasar ese vaso Soy el Dios que puede rebasar ese vaso Soy ese Dios que puede rebosar ese vaso Hoy dice Dios yo vengo a rebosar ese vaso Si te has alejado de los caminos de Dios Por un tiempo fueron por causa de distracción Fueron por causa causas que pasaste por momento No es porque no amas a Dios sino que la distracción Es el peor enemigo de nuestra vida La distracción te hizo alejar a un tiempo Pero hay un Dios que dice yo dejo mi 99 y por mi hijo atrás Nunca me he olvidado de ti dice la palabra Yo soy el Dios el gran yo soy dice el Padre Hoy yo vengo a darte vida Yo te traje de la perdición Hoy yo te he visto con vestidura Oh Señor gracias Padre Oh Señor siento tu presencia Padre Siento tu presencia Padre Oh Señor háblanos Padre Háblanos Señor Oh Señor este no es cualquier servicio del día de hoy Este es un servicio sagrado Porque el Padre hoy habla Yo no soy digno Simplemente soy un siervo de Dios Y solamente yo me rindo a su presencia Hoy algo puede pasar sobrenatural en su casa Pero tienes que recibirlo Tienes que recibirlo Hoy es tu día Diga conmigo Hoy es mi día Hoy es mi día de salvación Hoy es mi día de restauración Hoy es mi día de reconciliación Hoy es mi día que voy a superar Hoy es mi día que voy a salir adelante Hoy es mi día que yo voy a estar en la presencia de Dios Si tú lo crees Denos fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Quiero que le dé un fuerte aplauso también A nuestros grupos invitados Gracias Un gran placer tenerlos en casa La verdad mi gente que estoy muy agradecido Siento que los conozco por mucho tiempo Pero ustedes son de casa Los amo mucho Son invitados Esta es su casa Cuando ustedes quieran venir Humildemente yo los amo Los quiero mucho Siento su compasión y su fuego De que Dios está con ustedes Sigan prevaleciendo Sigan haciendo las cosas de Dios Porque Dios tiene planes Dice Jeremías 29.11 Yo sé los planes La esperanza y el futuro en ustedes Ustedes son jóvenes Y dice que Dios tiene visiones y planes Grandemente y sigan adelante Porque muy pronto vamos a ser más grande Como Dios quiere hacerlo Vamos a ir a las naciones Vamos a ir alrededor del mundo Pero lo único que dice Dios es Obedece mi mandamiento Obedece mi mandamiento Obedece mi mandamiento Dice el Padre Sea humilde en todas ocasiones Y contigo Dios va a estar para sí Y no se va a desamparar Los quiero mucho Simplemente es una palabra profética Que Dios me lo acaba de dar En este momento Lo único que quiero decirle Levanta su mano en este momento Levanta su mano Levanta su mano Oh Señor en este momento Padre Pido Padre amado Señor tú miras el corazón Oh Shatarvasá Padre tú sabes Señor El poder dominio Que estos tus hijos Tienen para ti Padre Señor pido en este momento Señor que tú sigas Usándolos Padre Sigas usándolos Señor Tu presencia está aquí En este momento Padre Oh Señor Padre celestial Señor Tú sabes el corazón De tus hijos Padre Ellos están Ellos no vinieron a entretener Ellos vinieron a orar Señor Vinieron a orar tu presencia Padre Ellos se rinden ante tu presencia Ellos doblen rodillas Señor Porque tú eres un Dios Padre Que tú superas toda la vida De ellos Padre Nada, nada les faltará Nada les faltará Todo va a ser a tu presencia Padre Oh Señor Padre Oh Señor Padre En este momento pido Señor Por tu presencia Señor Úsalos internamente Padre Llévalos Padre A lugares donde ellos Nunca han ido Ellos Señor Su presencia Tu presencia Dios Está sobre ellos Padre Te doy gracias En el nombre poderoso Cristo Jesús Señor Gracias Señor Amén y Amén Denle un fuerte aplauso Gloria a Dios Pueden tomar asiento hermanos Tomen asientos Dios me los bendiga Les prometo que esto no es un cualquier servicio Este servicio es algo especial Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas En la vida de cada uno de ustedes No se lo digo porque yo estoy aquí diciéndose Porque yo sé que Dios está haciendo grandes cosas Antes de comenzar Fui de vacaciones por casi dos semanas Estuve en celebración por Ya vamos por 15 años En mi aniversario con mi esposa Algo que aprendí Mi esposa es la princesita de mis flores No tengo flores en mi casa Pero ella es mi princesa La verdad mente muy agradecido Porque tomé unos días Lo necesitaba Refrescar y meditar Y hablar con el Señor Y a la vez también estoy aquí Gracias por estos momentos Pero quiero compartir con ustedes Que el Señor Yo soy de las personas Que yo no sueño mucho ¿Verdad? ¿Quién ha soñado? ¿Quién sueña casi todos los días aquí? ¿Verdad que sí? Y he tenido dos sueños Muy importante Una de ellas Es un sueño que tuve Hace más de dos semanas Y le comenté a mi esposa Era un sueño de una horca ¿Sabes lo que es una horca? ¿Verdad? Una ballena Entonces Yo y mi esposa andaba de vacaciones Yo creo que parecía Italia Venicia Por todos esos lugares por allá Pero pude ver una playa Era de noche Entonces vi una horca Aproximadamente de unos ¿Qué se puede decir? Unos 15 pies Un animal grande Entonces La horca se levantó Se levantó Del mar Entonces Habían personas nadando Y lo que sí me hizo raro Que había un burrito Había un donkey Un burro ahí Y un caballo Entonces Entre eso La gente gritaba Y era una horca Que estaba ensangrentada De ¿Cómo se puede decir? Sangre en sus dientes Grandes Entonces me desperté Pero nosotros no teníamos miedos Íbamos con la horca De vez de ir contra la Íbamos contra la horca Entonces me quedé Con ese sueño Obviamente yo no soy De esos que Interpeta sueños ¿Me entiendes? Esos son dones espirituales Alguien que puede ser eso Pero me quedé así Y la semana pasada Que estaba vacacionando Estaba al lado del mar Y soñé con una ola Que se levantó la ola Aproximadamente unos 30 40 pies Y estaba yo nadando Con mi esposa Entre medio de la ola Se aplasta la ola Encima de nosotros Pero la buena noticia Es que nadamos Entre la ola Cuando nadamos Entre la ola Pude ver un hermano De la iglesia aquí En inglés Y él me dice We made it We made it Con una sonrisa grande Llegamos La hicimos Entonces Me quedé así Con ese sueño Pero de donde Llego con este sueño Lo que algo Que comencé a orar Desde ese sueño Esta vez Llego voy a orar Porque quiero saber Algo clave Lo que Dios Me trata de decir Quiere decir Que hay grandes cambios Que se vienen Hay grandes cosas Que Dios Cuando se levantó Esa ola Pude ver Pude ver La sonrisa De esta persona Y también nosotros Lo comenzamos A gritar Pero era un grito De una desesperación Con alegría Y pude ver el cambio Eso quiere decir Amados hermanos Que ustedes están aquí En esta tarde Hay buenas cosas Expectativas Que Dios tiene Para ustedes Hay grandes cosas Que Dios tiene Para ustedes Hay grandes Diga conmigo Hay grandes cambios Para aquellos Que esperan Así que No se vayan Desviar Quédense quietos Porque Dios Tiene grandes cosas Para ustedes Amén Amén Yo sé que mi esposa Ya lo había dicho Quien está aquí Por primera vez Bendiciones hermanos Dios me los bendiga Dios me los bendiga Tenemos un dicho Ya lo sabes Si está aquí Por primera vez Ya es parte de que Ya es parte De la familia Bienvenidos a casita Si veniste Por primera vez Ya por lo menos Vienes de visita Bienvenidos Esperamos verte Una vez más Si a lo mejor Tú dices Sabes que yo estoy Buscando Una iglesia Donde yo me pueda Congregar Donde yo pueda Compartir la palabra De Dios Pues espero que Esta iglesia Pueda ser parte De ti Esta es una iglesia Que vas a ser Amado Y vas a ser Respetado Dos cosas Amado Y respetado Y si me conoces A mí Me vas a conocer Porque yo no doy Mano Yo abrazo Cuanto lo saben Amén Bueno Vamos a abrir Oración En este momento Padre te damos Gracias Bendito Santo Señor Entre medio De esta palabra Señor Que sea de ti Más de ti Menos de mi Padre Señor Úsame como un Instrumento Que esta palabra De esta tarde Padre Puede llenar El conocimiento El entendimiento Y la sabiduría Alguien que necesita De tu palabra Padre Señor Te damos toda la honra Y la gloria En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Bendiciones Los que están mirando Sintonizando En este momento Desde las redes Sociales YouTube Saludos a todos Estás en tu cocina En tu trabajo Todos levanten su mano Diga hello Bendiciones a todos Bendiciones Gracias por sintonizar Alrededor del mundo Espero que esta palabra Te pueda llenar De entendimiento Y a la vez También Puedas recibirlo Amén El día de hoy Vamos a hablar Diga conmigo Sed discípulo Haz un discípulo El objetivo Es inspirarnos Nuevamente A comprometernos Plenamente Con la gran Comisión Que Jesús Nos encomendó Dios nos dio Para ser discípulos Hoy vamos a hablar De cómo hacer Un discípulo Sé un discípulo Haz un discípulo Dice aquí Y la misión La misión Más grande En la tierra Es hacer discípulos De Jesucristo No hay una causa Más grande Porque afecta La forma En que las personas Viven Las decisiones Que toman Su visión Del mundo La calidad De sus relaciones Y donde Pasarán La eternidad Sabemos Lo más Importante Que es algo Para la cantidad De tiempo Dinero Y esfuerzo Que los dedicamos Lo más Importante Que podemos Lograr En esta tierra Es transmitir Nuestra fe En Jesús Y su misión A nuestros hijos Y a la próxima Generación La misión Que tenemos Cada uno De nosotros Es porque Tenemos una generación Que lo sigue Es una descendencia Que lo sigue Son tus hijos Son tus familias Son aquellos Que prácticamente Es la siguiente Generación Nosotros Los encomendamos A Cristo Porque sabemos Que Dios Tiene planes Para nosotros Cuanto lo saben Dios tiene Un propósito Grande Para cada uno De nosotros No venimos A la iglesia No lo venimos A encomendar A la iglesia No más Porque queremos Oír una palabra Pero cada quien Tiene una misión Diga conmigo Yo tengo Una misión Usted Tiene una misión Y la misión Es de Praticar Las buenas Nuevas Es de Compartir Las buenas Nuevas Es de Dar el Mensaje Alrededor Del mundo Es para Que usted Pueda Compartir Aquellos Que son Necesitados De la Palabra De Dios Como usted Y yo Alguna vez Necesitábamos De la Palabra Cuanto lo Sabe Dios Antes Que conociéramos A Dios Estábamos Que perdidos En el alcohol Como yo fui Uno de ellos En las drogas Yo que sé En las discotecas Yo que sé Muchas cosas Pasaron En nuestro pasado Pero hay un Dios Que usó Alguien Al rescate Y ese Es la persona Que fue Disipulado Que te Trajo A los Caminos De Dios Para que Tú puedas Llegar A la Presencia De Dios Cuanto Lo saben Si eres Tú Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Que se Oiga Esos Aplausos Ese es El Dios Verdadero Que sirve En nuestra Vida Amén Vamos a Hablar De las Estadísticas Acerca De los Cristianos Modernos El Cristianismo Del día De hoy Es la religión Más Predominante En los Estados Unidos Dice Que el 63% De la Población Total Afirma Ser Cristiano Lo que Se supone Que aproximadamente 210 millones De personas De los 332 Millones Ahí Vamos La Ilustración Es que Este Último Mes Hemos Visto El Mes Pasado Tuvimos Lo que Es El Tema De Ganadores De Almas Alrededor De 3 Mil Cientas Almas Fueron Que Salvos Eso Nada Pasó Eso Porque Dios Estuvo En La Presencia Muchos De Ustedes Fueron A las Calles A evangelizar Otros De Ustedes Este A lo Mejor En Su Trabajo Pudieron Dar Este Enseñar Lo Que Es Las Cosas De Dios Alguien Se Salvo En Su Trabajo Posiblemente Alguien Se Salvo A Donde Más En Una Gasolinera La Iglesia The Way Hallmark Pero También En Arizona Pasó En Tijuana Pasó En Los Ángeles Pasó En Pomona Pasó En Todos Diferentes Campos Todos Los Juntamos El Mes Pasados Y Podemos Llegar A Llegar A La Meta De Tres Mil Cientas Almas Que Fueron Salvadas De Un Fuerte A Plazo Al Señor La Pregunta Es Quién Cuidar La Buena Noticia Que Tres Mil Cien Almas Fueron Rescatadas Pero Qué Va A Pasar Después Ahí Viene El Discipulado So Prácticamente Tenemos Que Cuidar De Esas Almas La Iglesia Aquí Está Equipada Prácticamente Tenemos Donde Está Guerrero Santos Levanta Su Mano Esta Iglesia Lo Que Te Enseña Es A Equiparte A Transformar Tu Vida Para Que Tú Puedas Seguir Con El Propósito Que Dios Tiene Para Ti No Solamente Comienza Tu Vida Eterna Aquí Con Cristo Pero También Hay Más Diga Conmigo Hay Más No Solamente Es Yo Soy Salvo Me voy Al Cielo No Dios Quiere Que Todavía Tú Te Conviendes Con Él Para Que Tú Puedas Aprender Más De Las Cosas De Dios Que Lo Que Estamos Hablando En Esta Iglesia Tenemos Lo Que Es Guerreros Santos Son Clases Que Prácticamente Se Cumplen Cinco Semanas En Esas Cinco Semanas Estamos Trabajando En Guerreros Santos Uno Dos Tres Y Cuatro Entre Medio De Esas Clases Tú Vas A A A Ser Salvo Vas A A Hacer Una Vida Transformada Liberada Y A La Vez Prosperidad Y Abundancia Va Venir Al Final Y Al Cabo Dios Va A Comenzar A Usarte En El Llamado Que Tiene Para Ti Cuántos Tienen Un Llamado De Cristo Que Levanta Su Mano Y Cuántos Todavía Tienen Las Expectativas Que Dios Tiene Un Llamado Para Usted Levanta Su Mano Amén Eso Quiere Decir Que Todavía Dios Quiere Trabajar En Tu Vida Pero Si Tú No Lo Permites Entonces Te Quedas Dice Aquí Estamos En Un Avivamiento Se Estima Que La Población De La Iglesia Aumentará 2.5 Millones De Personas En Todo El Mundo Y Más De 2.6 30 Millones En Este Año Es decir Una Tasa De Crecimiento De 1.8 Por Ciento Para El Año 2050 Se Espera De Superar A 3 Millones De Seguidores Y 3 Millones Que Van A Salvos Y Tú Eres Uno De Ellos Que Tú Vas A Compartir La Palabra De Dios Así Que Si Tú Estás Aquí Hay Buenas Noticias Dios Quiere Que Tú Compartas Las Buenas Nuevas Donde Quiera Empezando Donde En Tu Familia En Tu Familia Cuánto Tienen Familias Que No Son Salvos Aquí Levante Su Mano Yo Creo Que Un 95% Right Ok Amén Yo También Yo levanto Dos Manos Todavía Yo Tengo Familiares Que Necesitan Ser Salvo Pero Dios Quiere Equiparte Dios Quiere Prepararte Diga Conmigo Dios Quiere Equiparme Y Prepararme Sin Preparativos Dios No Puede Enseñarte A Ti Primero Dios Te Vamos A Tu Tierra Y Sabemos Que El Salvador Es Para Cristo Y Sabemos Que Vamos A Evangelizar Yo También Me Apunto Porque Yo También Voy A Ir Si Ustedes Me Lo Permiten Yo Voy Pero Si Esa 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 La Gran Comisión La Gran Comisión Es Ir Por El Uno Ir Por Esas Almas Que Están Ser Rescatadas Amén Dice Que El 88% De Los Estados Unidos Dijeron Que Posen Una Biblia Que Necesitan Una Biblia El 80% Cree Que La Biblia Es Sagrada Cuánto Sabe Que La Biblia Es Sagrada Cuánto Sabe Que Ustedes Pueden Conseguir Todo Lo Que Necesitan En Una Biblia Aquí Está La Materia Aquí Está El Poder Dominio Aquí Está Lo Que Dios Quiere Para Ti Esto Lo Que Dios Te Ha Llamado Si Tú Quieres Sabiduría Angélica Aquí Está Esta Es La Biblia Y Esto Es Lo Que Te Da El Poder Dominio Para Que Tú Puedas Seguir Adelante Amén El 61% Desearía Que Leyeras Más Y Un Promedio Por Un Hogar Hay Cuatro Biblia Simplemente No La Leemos Tenemos Biblia En La Casa Pero Aún No La Leemos Tenemos Biblia En La Casa Pero Tiene Tela Araña Auch Verdad Yo fui Uno De Ellos Cuando No Leía La Biblia Solamente La Miraba De Lejos Cuando Miraba Que Era Tiempo De Limpiar Mis Libros Habían Tela De Arañas Ahí Alrededor Eso Me Quiere Decir Que No Estamos Leyendo La Biblia La Biblia No Solamente Es Para Tenerlo En Una Casa En Casa Que Hay Un Fantasma Ahí Y Quiera Decir Aquí Está La Biblia Y Te Vas No La Biblia Es Para Que Se Abra Cuando Tú Abres La Biblia Estás Abriendo La Boca De Dios Lo Veo Lo Digo De Una Vez Más Tú Hables La Biblia Y Hablas Que La Boca Del Señor Cuando Tú Abres La Biblia Dios Dice Que Lo Que Usted Quiere Revelar Cosas En Tu Vida Para Que Él Pueda Enseñarte Amén Dice Aquí Que El Problema Es Que La mayoría De Los Cristianos Solo Leen La Biblia Cuatro Veces Al Año O Menos Cuatro Veces Al Si Tú Fuiste Uno De Ellos Como Yo Hace Más De 20 Años Cuando Me Decía Mi Pastor En Ese Tiempo Los Ángeles Me Dice Luis Lees La Biblia Si Pastor Pero De Donde Me Agarro Ven A los Estudios No Iba A los Estudios Entonces Quien Tiene Un Grupo De Crecimiento Levanta Su Mano Para Aquellos Que No Saben Lo Que Un Grupo Aprender La Biblia Vas A Poder Aprender De Otros De Ti Mismo Y Vas A Poder Que Dios Hable En Tu Corazón También Entonces Eso Es lo Que Estamos Hablando Es Una Iglesia Que Se Quiere Equipar Para Que Tu Aprendas No Solamente Para Que Oigas El Mensaje El Domingo Pero También Para Que Tú Puedas Aprender A Aplicar La Biblia Amén Denle Un fuerte Aplazo Al Señor Solo El 26% De Los Creyentes Leen Su Biblia Regularmente Durante Más De Un Període De Tiempo En La Semana Claro Todos Los Días Tenemos Que Estar En Devocional Tenemos Que Estar Leyendo Tenemos Que Estar En Oración Antes Anteriormente Y No Soy Perfecto Hermano Nadie Es Perfecto Aquí Espero Que Nadie Sea Perfecto Pero La Verdad Que Hay A veces Que Nos Que Se Olvida Sino Que En Esta Vida En Los Estados Unidos Vivimos Una Vida Muy Rápida Cuanto Lo Saben Todo Rápido Es Como Un Microwave Pones Una Sopa Y Tienes Una Sopa En Menos De Dos Minutos Verdad Entonces Vas De Camino Fuera Tu Trabajo Y La Verdad Mente Se Te Olvidó Leer La Biblia Entonces La Y Te Dice Wow No He Leído La Biblia No He Estado En Las Cosas Del Señor Pero Déjame Decirte Hay Tiempo Para Todo Diga Diga Conmigo Hay Tiempo Para Todo En El Libro De Eclesiastes Capítulo 3 Habla Que Hay Tiempo Cuál Es Tu Tiempo El Día De Hoy Tú Viniste A La Iglesia El Día De Hoy Si o No Vas Por Buen Camino Dato Un Aplauso A Ti Viniste A La Iglesia Pudiste Estar En Otro Lugar Tuvimos Incendio La Semana Posada Verdad No Creo Que Muchos Vinieron A La Iglesia Otros Se Quedaron En Casa Porque La Temperatura Estaba 120 Grados Y Yo Sé Que Pues Eso Arde Verdad Pero Imagínate Cómo Está El Infierno Más De 400 Imagínate Pero Solamente Lo que Quiero Dejar Entender Es Que La Verdad Mente Necesitamos Mantenerlos En Lo Que Es En La Biblia Pero Es Triste Decir Lo Que Solo El 4% Posee Un Cosmovisión Bíblica El 82% De Estados Unidos Cree Que Dios Ayuda A Quienes Ayudan A Sí Mismos Es Un Versículo Bíblico Para Una Persona Que Cree Que Encontrar Salvación Por Grasa Mediante La Fe Es Un Concepto Imposible Más De La Mitad De Todos Los Estados Unidos Están De Acuerdo Con La Afirmación De Que Hay Muchos Caminos Hacia La Vida Eterna La Solución Es Volver A Los Mandatos Original De Jesús Y Hacer Discípulos Es Simple Hermano Jesucristo Vino A La Tierra Hace Más De Dos Mil Años Él Estuvo Con Sus Disípulos Más De Tres Años Él Estuvo Que Enseñando Él Estuvo Evangelizando Él Estuvo Con Sus Disípulos Enseñándoles Él Les dio Que Conocimiento Entendimiento Hoy Dios Te dice A ti Y Yo Quédate Con El Plan Original De Jesús Cuál Es El Plan Original Volver A Lo Básico Que Es Lo Básico Tocar Puertas Tenemos Un Grupo De Adopta Una Cuadra Que Van A Tocar Puerta Todos Los Sábados Simplemente No Lo Hacen Como Tele Marqueteo Que Lo Hacen Entre Medio De Un Teléfono Sino La Simple Falta Es Que Van Y Tocan Puerta Para Que Aquellos Que Están Atrás De Esa Puerta Tienen Ansiedad Tienen Depresión Y Entonces Han Llegado Al Momento Adecuado Que Dios Los Ha Salvado Quien Les Ha Tocado Su Puerta Aquí Levanta Su Mano Que Lo Primero Que Dios Dijo Wow Si Dios Me Tocó La Puerta Es Porque El Día De Hoy Dios Sabía Que Yo Necesito De Él Hace Más De Cuatro Años Cuando La Pandemia Comenció Nosotros Íbamos Con Mi Esposa Y El Grupo Misioneros Allá Tijuana Íbamos Algunas Lugares Que Se Laman Privadas Las Privadas Eran Como Condominios Eran Como Tipo Apartamento Con Seguridad No Cualquier Persona Puede Entrar Ahí Tú Tienes Que Tener Este Permiso Del Guardia Para Que Tú Puedas Entrar Entonces Que Lo Pasión De Cristo Aquellos Que Tienen Miedo El Diablo En Estos Días Es Astuto Y Quiere Destruir El Ser Humano Porque Vive Con Ansiedad Vive Con Sufrimiento Vive Con Temor Es Porque No Le Están Abriendo La Puerta Que Dios Está Tocando Hoy Dios Te Dice Yo Te Estoy Tocando Tu Corazón Es Porque Yo Quiero Salvar Tu Vida Yo Quiero Rescatar Pero Que Lo Que Pasa Que No Le Abrimos La Puerta Hoy Dios Te Dice Estoy Tocando Tu Corazón Déjame Entrar Es Todo Lo Que Dice Imagínate Dios Es Un Hombre Respetoso Pero El Diablo No Respeta El Diablo Se Mete a Tu Casa Sin Pedirte Permiso Se Mete La Droga Se Mete El Alcohol Se Mete La Lujuria Se Mete La Pornografía Yo Porque Estamos Dejando Y Permitiendo Que El Diablo Los Pueda Pisotear Como Esclavo Al Pecado Pero Hay Buena Noticia Dios Te Dice El Día De Hoy Yo Vengo A Rescatar Aquellas Almas Que Han Sido Destrozadas Que Han Sido Abusadas Hoy Es El Día Que Dios Quiere Cambiar En Tu Vida Pero Que Esperas Dice Que Esperas Es Tiempo De Dispertarse Hermanos It's To Wake Up Digo Dispiértese Todavía Faltan Tres Meses Necesitamos Terminar Este Año Fuerte Es Más Necesitamos Terminarlo Hoy Hoy Es El Día Que Dios Va A Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Hoy Vamos A Hablar De Tres Verdaderas Fundamentales Sobre Hacer Disípulos La Verdad Número Uno Es Dios De Hacer Disípulos Aprender La Palabra De Dios Y Enseñarlas A Otros Transmitirlas A Otros Si Tienes Tu Biblia Quiero Que Compartas Conmigo Vamos A Leer En Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Al 20 Dice La Palabra Del Señor Jesús Se Acercó A Ellos Quien Quien Eran Ellos Sus Disípulos Y Les Dijo Dios Me Toda La Autoridad En El Cielo Y En La Tierra Vayan Pues A La Gente De Todas Las Naciones Y Hagan Las Mis Disípulos Bauticen Las En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Dice Y Enseñenles A Obedecer Todo Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes Por Mi Parte Yo Estaré Con Ustedes Y Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Dice Aquí En El Versículo 18 Verdad Que Antes Que El Padre Antes Que Su Hijo Sea Crucificado Antes Que Él Haciera Resucitado De Los Muertos Eso Quiere Decir Que Jesucristo Le Estaba Dando Instrucciones Le Dio Instrucciones A Sus Once Discípulos Les Dijo Que Vayan A Las Naciones Alrededor Le Estuvo Dando La Autoridad El Poder Dominio Para Que Ellos Puedan Ir Evangelizar Hoy Dios Te Dice Tú Y Yo Verdad Aquí No Hay Personas Verdad Que Tenga Un Título Una Posición Lo Que Sea Dios Dice Yo Uso Más Al Descalificado Si Eres Tú Dios Te Está Dando La Autoridad Para Que Tú Puedas Hablar Tú No Necesitas Un Pastor No Necesitas Un Cura No Necesita Una Persona Que Tenga Un Título Altamente Dios Dice Yo Te Di Boca Te Di Mano Te Pies Para Que Tú Vayas Evangelizar Para Que Tú Vayas Hacer La Gran Comisión Es Todo Lo Que Dios Dice Dios Quiere Darte Un Corazón Pero También Te Quiere Dar Un Espíritu De Valentía Diga Conmigo Un Espíritu De Valentía Esa Valentía Que Tú Tienes Es Para Que Tú Puedas Usarla Es Para Que Tú Puedas Ir Alredor De Las Naciones Aquellas Almas Que Necesitan Ser Rescatada Hoy Dios Dice No Solamente Es Llenar Una Iglesia Pero Es Tiempo De Levantar De Esta Silla Ir Afuera Levantar Esas Almas Porque Dios Está Confiando Y Tú Tienes El Poder Dominio De Dios En Ti Amén Amén Vayan Pues Las Gentes De Todas Las Naciones Y Hágan Mis Disípulos Hágan A Que Mis Disípulos Dios Está Buscando Un Corazón Dios Está Buscando Una Persona Que Pueda Ir A La Gran Comisión Ir A Buscar Ese Disípulos Así Como Dios Comendó Con Los Doce Él Fue Atrás Esos Once Disípulos No Llegaron No Llegaron Simplemente Porque Querían Llegar Pero Jesucristo Fue Atrás De Ellos Él Se Relacionó Él Compartió El Amor Él Compartió La Compasión Pero Él Fue Atrás Dice La Palabra Dios Hoy Imítame Dícelas El Señor Imítame Como Yo Nosotros Somos Imitadores De La Palabra De Dios Somos Imitadores De Jesucristo Entonces Eso Lo Da La Valentía De Ir Alrededor Del Mundo Y Poder Dar Las Buenas Nuevas Aleluya Si Yo No Soy De Ti Pero Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Dice Y Enseñales A Obedecer Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes La Obedencia Es Lo Obedencia Decimos Que Tenemos Obedencia Al Padre Pero No Podemos Obedecer A Nuestros Líderes Podemos Obedecer A Otros Pero No Obedecer Lo Que Dios Tiene El Mandamiento Para Nosotros El Mandato Que Dios Te Está Dando Es Que Obedezca Su Palabra Que Obedezca Sus Mandamientos Igual Como Él Te Dado Instrucciones Amén Dice Aquí Claramente Por Mi Parte Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Dios Quiere Equiparte En Ciertas Áreas Dios Quiere Equiparte En Todo Lo Que Tú Hagas El Mandato Que Dios Tiene Para Ti Es Para Que Tú Crezcas Diga Conmigo Crecimiento Todos Tenemos Un Crecimiento Espiritual Pero Si Tú No Lo Tienes Dios Puede Hacer Eso En Tu Vida El El Crecimiento Espiritual Es Para Que Tú Crezcas En La Presencia De Dios Es El Cual En Los Dones Espiritual Que Dios Te Ha Dado En Ti Que Lo Que Estamos Hablando De La Comisión Es Elegir Formalmente A Alguien Para Realizar Un Trabajo Especial Una Instrucción Un Deber Una Persona Grupo De Persona Amén Vamos A Hablar Hacer Un Disciplo Que Es Lo Que Ser Un Disciplo Hacer Un Disciplo Es Enseñar Es Enseñar Instruir Para Obedecer Y Seguir Los Mandamientos De Jesús Inscribir A Otros Para Que Sean Estudiantes De La Palabra En Mandamiento De Jesús La Palabra Enseñar Y Desarrollar Son Dos Cosas Cuando Tú Estás Aprendiendo Tú Eres El Estudiante Dios Te Está Enseñando Pero Cuando Tú Estás Desarrollando Dios Está Desarrollando En tu Vida Está Desarrollando En tu Matrimonio Está Desarrollando En tu En tu En tu Vida Personal Estás Desarrollando En todo Aspecto Cuántos Dicen Que Desde el Momento Que Ha Servido A Cristo Ha Visto Un Desarrollo En Su Vida Levanta Su Mano Ha Visto Un Gran Cambio En Su Vida Temprano Me Junté Con Una Hermana Me Está Servido Al Señor Por Dos Años Fielmente Y Pude Ver Que Dios Me Ha Sacado De Unos Milagros Cuando Tú Reconoces El Milagro Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Es Porque Tú Estás Mirando Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida A veces No Vamos A Poder Reconocer Porque No Estamos Poniendo Atención Lo Que Dios Quiera Hablar A Nosotros Es Tristemente Sanando En Tu Familia Cuando Tú Estás Sirviendo Tus Hijos Vienen A La Iglesia Cuando Tú Estás Sirviendo Alguien Se Está Sanando Y Liberando En Tu Familia Hace Dos Semanas Yo Dije Que Mi Hija Fue Salva Hace Poco Yo Dije Que Mi Madre Se Está Congregando En Iglesia Yo Pude Decir Que Hace Poco Mi Madre Fue Sanada Porque Ella Le Hijo Yo Quiero Que Ores Por Mí Entonces Yo Le Digo Ya Le Habló Su Pastor Y Me Dice Si Pero Pero Yo No Soy Su Pastor Yo Soy Su Hijo Me Dice Pero Yo Quiero Que Usted Ores Por Mí También Entonces Lo Que Me Dijo Hijo Yo Fui Con Toda La Congregación Y Oraron Por Mi Mi Operación Entonces Imagínate Una Persona Que Mi Madre No Sabía De Las Cosas De Dios Bebían Temor En Ansiedad Bebían Miedo Bebían Pánico Pero Ahora Cuando Oramos Cuánto Sabe Que La Oración Tiene Poder Al Siguiente Día La Operación Fue Exitosa Eso Quiere Decir Que Mi Madre La Columna Todo Fue Bien Porque Hace Más De Un Mes Le Dieron Malas Noticias Que Si Ella No Se Operaba Iba A Quedar Inválida Pero Hay Un Dios Que Hoy Dice Si Tú Me Sirves Alguien Se Va A Sanar Alguien Se Va A Liberar Mientras Tú Sirves Alguien Se Va A Recompensar Yo No Sé A Quien Yo Le Estoy Hablando El Día De Hoy Pero Tienes Que Esperar Las Expectativas Porque Hay Un Dios Que Todavía Sigue Trabajando En Ti Hay Todavía Un Dios Que Está Sirviendo Hay Un Dios Que Todavía Está Prevaleciendo Tu Camino Mi Madre Fue Que Fue Sana Ya Puede Caminar Mejor Hasta Ya Da Sus Dos Pasos Sus Tres Cuatro Pasos Yo Digo Madre Ese Es El Espíritu Santo Ese Dios Que Trabajó En Ti Me Dice Mira Ya Puedo Patear Una Pelota Si Yo Quiero Pero Ese Es El Dios De Ayer Hoy Para Siempre Ese Es El Dios Que Puedes Atar Pero Si Vivimos De Temor Nada Pasa Si Vivimos De Miedo Nada Pasa Pero Hay Buenas Noticias Hoy Dios Quiere Cambiar Eso En Ti Hoy Dios Quiere Hacer Esas Expectativas En Ti Si Tú Viniste En Este Servicio Yo Te Lo Había Prometido Que Un Servicio Especial Porque Sabemos Que Hoy Va Haber Sanación Aquí En Esta Tarde No Solamente Venimos A Celebrar Lo Que Es La Independencia Eso Está Bueno Yo Amo A México Amo A Todos Los Países Internacionalmente Pero Lo Más Importante Lo Que Vimos A Celebrar Es Tu Sanación Lo Que Venimos Celebrar Es Tu Liberación Lo Que Venimos Celebrar Es Tu Restauración Lo Que Venimos A Celebrar Dice No Podemos Decir Que Somos Verdaderos Discípulos De Jesucristo Si Ignoramos Sus Mandamientos De Hacer Discípulos Juan Capítulo 8 Versículo 31 Dice Entonces Jesús Dijo A Los Que Crieron En Quien En Él Quien Es El Espíritu Santo Si Obedecen Mis Palabras Serán Verdaderamente Mis Discípulos Dice Dios Hoy Si Tú Obedeces Mis Mandamientos Eres No Solamente Mis Discípulos Eres Mi Hijo Yo Quiero Ser Grandes Cosas En Ti Yo Quiero Ser Grandes Milagros En Tu Vida Yo Quiero Darte Lo Mejor Pero Solamente Dice Dios Obedece Mis Mandamientos Obedece Mi Palabra Obedece Me Dice El Padre Estamos Tan Ocupados De Muchas Cosas En Nuestras Vidas Pero Aún No Podemos Doblar Rodillas No Podemos Orar Porque Estamos Muy Ocupados De La Farándula Estamos Muy Ocupados De Muchas Cosas Pero Un Dios Te Recuerda Todos Los Días Te Dice Hijo Acuérdate Lo Que Yo Hice Más De Dos Mil Años Yo Morí En Esa Cruz Del Calvario Yo Te Di Vida Eterna Yo Perdoné De Tus Pecados Yo Vencí De La Muerte Hoy Yo Soy El Dios Yo Soy El Gran Dios Dice El Padre Él Me Lo Recuerda A mí También Hay Momentos Que Yo Me Puedo Ocupar De Mi Negocio Hay Momentos Que Yo Me Puedo Ocupar Del Ministerio Yo Puedo Hacer Todo Lo Que Hace Marta Pero Dios Busca Una María Dios Busca Una María Dice María Me Da La Tención Pero Marta Está Ocupada Dios No Busca Por Una Marta Dios Busca Por Un Corazón De Compasión Que Pueda Estar Con El Espíritu Que Pueda Estar Amando A Dios Y Ese Es El Dios Que Dice Busca De Mí Ese Es El Dios Que Hoy Llama Ese Es El Dios Que Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Levantas En Este Momento Hermano Gracias Padre Oh Aleluya Señor Esta Tarde Hay Expectativas Grandes Mentes En Tu Vida Si Hoy Viniste Con Unas Cargas Como Dije Temprano Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Ese Mismo Dios Que Hace Más De Dos Mil Años Dios Su Vida Eterna Dios Su Vida Perdón En La Cruz Fue Golpeado Maltratado Escupido Todo Lo Que Tú Pienses Ese Dios Hoy Dice Yo Quiero Hacer Una Vida Una Relación Contigo Si Dios Es Ese Dios Que Tú Quieres Tener Una Vida Íntima Con Él Yo Me Acuerdo Que Hace Tiempo Hace Más De 20 Años Yo Estuve Perdido En Las Drogas Yo Me Acuerdo Que Entre Medio De Unas Puertas Simplemente Vi Comida Así Como Aquí Y Simplemente Yo Tenía Hambre Porque Estaba Drogado Pero Una De Las Cosas Yo Ya Tenía Los Planes Hecho Para Mi Vida Él Dijo Entra En Esta Iglesia Cuando Entré Lo Primero Que Hizo Lugier Fue Me Trajo A Los Pies De Cristo Y Lo Primero Que El Pastor En Una Prédica Hizo Puso Su Mano En Mí Y Pude Sentir El Amor De Cristo Pude Sentir En Ese Momento Que Tuve Que Rendir Mi Vida Y Dijo En Ese Momento Dijo Yo Señor Yo Rindo Mi Vida Porque Yo No lo Puedo hacer Pero Tú Lo Puedas Hacer En Todo Hoy Te Vengo Hoy Dios Quiere Conmigo Es No Reconciliar Tu Vida Cristo Hoy Tú Veniste No Solamente Oír Una Adoración La Adoración Está Linda Porque Ese Es El Corazón Que Mueve Pero También Tenemos Que Terminarlo En Una Predicación Y Decir Hoy Es Mi Día Diga Conmigo Hoy Es Mi Día Hoy Es Mi Día Hoy Es Mi Día Vamos A Adorar Quiero Que Todos Levanten Su Mano En Este Momento Cierren Sus Ojos Desde Ahí De Tu Silla Cierra Tus Ojos Vamos A Adorar Lo Único Que Yo Quiero Es Que En Este Momento Desde Tu Corazón Deja Que Dios Hable En Ti Entre Medio De Esta Adoración Amén